¡Suscríbete! de Estados Unidos que se llama se llamaba no sé si todavía exista Circuit City y lo que quiero mostrar es esto se llama Star Fox Adventures Survival Kit como pueden ver es de Circuit City Nintendo Gamecube obviamente pueden ver a los lados de este otro lado vamos a Star Fox Adventures y la parte de atrás tiene algunas leyendas es lo que contiene que no lo voy a leer porque pues igual lo vamos a ver la caja está un poco maltratada cuando lo conseguí hace un tiempo ya estaba así ya tengo mucho tiempo con él ya tengo fácil unos 4 años con él o más, no estoy seguro entonces apenas se me ocurrió hacer esto de los videos de Youtube entonces pues vamos a ver que contiene el Survival Kit tal vez trae curitas tal vez trae vendas tal vez trae debe traer algo que te ayude a sobrevivir es un Survival Kit pero creo que nos vamos a sorprender bastante cuando veamos que en realidad no tiene algo que te ayude a sobrevivir ok tenemos ok primero que nada tenemos un refresco un refresco que se llama John Soda Co Green Apple Soda es soda real osea te la puedes abrir te la puedes tomar pues es soda de manzana creo que en el juego era como que con lo que sobrevivías no tomas algo parecido que se llama Fox Fuel o Fuel o combustible de Fox combustible de zorro y aparte tenemos papel sanitario ves en serio tenemos papel sanitario con tips y trucos del juego que no se puede enfocar muy bien eh encuentra combustible eh escala mas rapido mejora tus ataques esta preparado observa de cerca muchos trucos no? tu lo vas desenrollando y vas obteniendo trucos eh ya venia asi como esta aqui yo no lo he utilizado nunca al parecer alguien al dueño anterior lo utilizó para limpiarse su trasero con tips de Star Fox en la caja ya no viene nada mas viene vacia y pues ya saben es algo medio extraño cuando lo consegui ya estaba asi tenia una pequeña eh esta roto el carton ahi y pues un poco maltratado pero se me hizo muy interesante muy muy cagao eh algo asi lo he visto en Ebay lo he visto en en varios sitios de ventas no esta tan caro pero pues yo no pagaria 60 dolares por algo como esto yo pague 20 pesos entonces es cosa de ponerse trucha en las segunditas y ver que te puedas encontrar tu soda de Fox Fuel tu papel de baño con trucos y una caja pues que hasta cierto punto pues si es este coleccionable no? de este juego que no le fue tan bien que nadie esperaba un juego de aventuras de Star Fox y a nadie le importaba pero bueno eso es lo que fue amigos espero les haya gustado el nuevo video de VGC Davo no olviden suscribirse al canal y pues en la descripcion voy a poner también en la direccion de nuestra pagina de Facebook donde hacemos streamings todos los dias muchas gracias por haber visto y pues adios adios